Frecuencia informativa libre en Radio Tormenta. Sí, eso, mire, eso está mal, eso de que la autoridad obligada a aplicar un reglamento sea la primera en que viola este reglamento. O sea, ¿dónde está el orden, no? Pero seguramente usted quiere opinar, usted quiere decir algo, usted quiere a Morelia y quiere que mejore como lo hacemos nosotros. Nos puede enviar mensajes de texto desde su teléfono celular al siguiente número, 4431 11 76 53. Lo puede hacer también a través de Twitter, ubíquenos en arroba Juan José Rosales. Y en Facebook usted nos puede encontrar en Frecuencia informativa libre. Ahora, y si esta disposición en el reglamento de tránsito estorba, pues muy sencillo, se propone a Cabildo una modificación y ya. Pero pues que hagan algo, no lo dejen así, este, volando. Oiga, hay un llamado importante que está haciendo un diputado, diputado local que se llama José Eduardo Anaya Gómez. Él está informando que ante la falta de medicamentos, material quirúrgico, así como clínico, en que se encuentra actualmente el Hospital Regional de Zaguayo, se han producido graves dificultades para que sean atendidas las necesidades médicas de los michoacanos que viven en esta región de manera eficaz y oportuna. Yo creo que esto está pasando en varios hospitales, ¿eh? El representante popular por el cuarto distrito con cabecera en Jiquilpan argumentó que la falta de capital económico, consumos, así como de medicamentos y personal médico ha sido uno de los problemas que enfrenta el sector salud, lo cual impide hacer frente a la demanda de la población. Por tal motivo, él también fue presidente municipal de Zaguayo, o sea que, pues, conoce bien el asunto, hizo un llamado al gobernador del Estado para que, por medio de la Secretaría de Salud, prevea las necesidades actuales de este hospital y funcione de manera adecuada, satisfaciendo las demandas de los habitantes de la región. Fíjese usted que yo creo que no solamente este llamado de atención que está haciendo el diputado José Eduardo Anaya Gómez, aplica, lo está haciendo él de manera particular para el Hospital Regional de Zaguayo, pero creo que aplica para varios hospitales del Estado de Michoacán, varios hospitales regionales que estoy cierto, tienen deficiencias, tienen carencias debido a la falta de recursos y debido también a la falta de material quirúrgico, no hay con qué atender a la gente. Iría más allá, y creo que hasta de los nosocomios públicos, públicos más importantes de la capital del Estado, pueden estar en este mismo supuesto. ¿Cuántos hospitales hay así? Es cosa también de ponernos a pensar que viene a ser un reflejo de la crisis tan profunda que seguimos viviendo en el Estado de Michoacán. Crisis profunda que seguimos viviendo en el Estado de Michoacán. De verdad, o sea, hay que saber qué está pasando, porque si nos ponemos a rascarle, a rascarle, a rascarle, a rascarle, está saliendo cosas, está saliendo cosas, están saliendo cosas, están saliendo cosas, y eso ya es hora de que nos prenda, pero en mucho, las luces rojas, no de alerta, de emergencia por lo que estamos viviendo. Frecuencia informativa libre, en Radio Tormenta. Escucha y vive la revolución.